Aquí encontrarás a Soulfire, PES, Minecraft, GTA y mucho más Entonces, ¿qué esperas para suscribirte? No te cuesta nada, solo tienes que darle un click Y por si fuera poco, también subo tutoriales Lo pueden creer, tutoriales y gameplays Wow, ¿cómo resistirse a eso? Vamos, dale like y dale click al botoncito de aquí Vamos, ¿qué esperas? Suscríbete